Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2022, una representación del Ejército de Nicaragua participó en el Campeonato Centroamericano de Boxeo 2022, integrando a la Selección Nacional de la República de Nicaragua. El Campeonato se realizó en la República de Costa Rica con la participación de atletas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Como resultado, el capitán Darwin Antonio Pérez Gutiérrez obtuvo medalla de oro en la categoría de 67 kilogramos y el marinero Joel Gualdan Villarreal obtuvo medalla de plata en la categoría de 86 kilogramos. Me sentí realmente muy emocionado por haber tenido la oportunidad del alto mando del Ejército y ir a representar dignamente y orgullosamente nuestro país y orgullosamente nuestra institución castrense. Nos preparamos para esto, ¿verdad? Nos preparamos para esto, representar dignamente nuestra bandera, ¿verdad? De lagos y volcanes y representar nuestra bandera de combate, nuestra bandera del Ejército. Mi motivación es seguir boxear, tal vez Dios primero, si me presta la vida, tal vez para estar listo, para estar entrenando fuerte. Me siento orgulloso por la medalla y estoy listo para presentar otra vez, si me da oportunidad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.